El PITCNT va a definir hoy el plan de acción para el conflicto que mantiene tras los despidos de Montevideo Gas. Si Óscar Andrade fuera presidente hoy, ¿qué haría con esta situación de Montevideo Gas? ¿Y qué pensás de la huelga de hambre como medida de lucha? No, a ver, los compañeros están medio acorralados. Acorralados de una situación de una empresa que cambió su política. A ver, Petrobras cuando vino a Uruguay reintegró trabajadores, dirigentes sindicales despedidos, ha sido una década y media atrás en medio del conflicto con Gas de France. El tema del cambio de gobierno en Petrobras llegó a un cambio donde todo hace entender de que Petrobras se va, pero antes de irse quiere dejar la organización sindical desmantelada por estos 7 despidos con 23, 30 más en carpeta. O sea, presiona en medio de la circunstancia la retirada con medidas antisindicales. Los compañeros están defendiéndose... ¿Cuál es la justificación de hacer algo así si se quieren ir? Bueno, hay una lógica de privatización. Yo creo que generar un escenario donde el Estado intervenga más y presionar para que la salida sea más favorable. Los términos de la negociación sean más favorables. Yo creo que hay un interés empresarial. Lo que habría que blanquear es la situación de retirada. ¿Pero cómo tendría que ser para irse si no...? Petrobras se está retirando en toda América. No, sin cadáveres. Yo ponía un ejemplo acá. Supongo que el dueño de Canal 4 se va, ¿no? Y hay que discutir si viene otra al frente del canal, ¿no? Lo primero que vas a intentar es, bueno, si te vas, no despidas ahora. Esperemos negociar por todos los puestos de trabajo juntos. Yo acompañaría al sindicato de acá si dice, bueno, si va a venir otro, tratemos de negociar sin cadáveres. Después no sabés a priori qué va a pasar. No sabés si viene otro, si aceptan los puestos de trabajo, si aceptan las condiciones. Bueno, pero en todo caso va a tener que pagar despidos, por lo menos en otras condiciones. En principio estás diciendo, bueno, si estás haciendo, no acompañes el momento de la retirada, una reestructura tan dura, de tanta pérdida de puestos de trabajo, porque en realidad parece una pretensión lógica de los compañeros, así, bueno, con quién negocie, lo primero que van a intentar negociar para la continuidad es la continuidad de los puestos de trabajo. Pero atrás viene una larga historia de incumplimientos de negociación, de compromiso de no envío del seguro de paro y terminada enviando el seguro de paro, de descuelgue de los consejos de salario. O sea, viene con una historia media larga de medidas que desconocen un poco los derechos laborales. Pero si vos fueras presidente hoy, cuando ocupan la planta, que en realidad no la ocupan, dicen que hacen un control obrero de la planta, ¿y ese tipo de acciones? Antes, cuando se origina el conflicto, que es cuando empiezan los incumplimientos de Petrobras, ya ha sido mucho más duro con Petrobras. Porque en realidad nadie fue a tomar un conflicto en la planta porque sí, fue en respuesta que venían de incumplimientos de instancias de negociación. O sea, en general, se mira la medida sindical y no se mira lo que provoca la medida sindical. Y a veces, yo qué sé, hoy tenemos un conflicto en la forestación que tiene como eje que las empresas forestales no quieren incorporar al convenio colectivo la posibilidad de que los trabajadores hagan asamblea. Tiene poca difusión ese conflicto. A mí me gustaría difundirlo hasta más que el del gas, porque en definitiva demuestra claramente una perspectiva antidemocrática de una de las patronales que más riqueza ha generado en Uruguay en el último tiempo. Entonces, hay conflicto en la forestación, pero es porque los compañeros que vienen en el conflicto están luchando por un derecho democrático medio elemental. Entonces, en el origen del conflicto, muchas veces hay arbitrariedades, despidos que no tienen fundamento. Bueno, sigue Uruguay teniendo, a pesar de que mejoró mucho uno de cada cinco trabajadores sin aporte a la seguridad social. Lo que quiero decir es, las causas de los conflictos, muchas veces no se discuten con la misma fuerza. Pero, por ejemplo, vos, como hizo el presidente Vázquez ahora, que sigue negociando con UPM, condiciones distintas de negociación laboral colectiva y eso, ¿no? ¿Vos harías eso? O sea, digamos, ¿qué sentís con respecto a eso? ¿Qué sentís cuando presidencia de la República, cuando el gobierno uruguayo toma decisiones? Muy claro, creo que, a ver, hay una lógica que no comparto, que no comparto, pero que estoy enfrentado filosóficamente, que es la que dice que es necesario sacrificar derechos para generar el desarrollo. Yo creo que el fundamento del desarrollo es construir derechos, que es al revés. O sea, que la ecuación la tenemos que hacer al revés. Muchas veces se discute, como irremediable, que para que haya crecimiento hay que ir a estrategias del estilo de la paraguaya. Esto es un país que tiene 8 cada 10 trabajadores sin aporte, que tiene la mitad de los trabajadores y trabajadoras sin cobrar el mínimo, que multiplica por 30 la cantidad de indigentes comparado con Uruguay, diciéndome, ah, qué bien que está Paraguay, que capta inversiones. Bueno, yo estoy en las antípodas de ese pensamiento. ¿Pero vos crees que haya alguien que quiera se mover para nuestro país? Sí, claro, no, no. Yo digo claramente, no digo yo, a las pruebas me remito. Hace poco en la presentación pública Sanguinetti sostiene, Paraguay no se está llevando las inversiones. Cuando lo fue a visitar la calle Pó, dijo Paraguay avanza. Y que está creciendo... Pero una cosa es que saquen las inversiones, y otra cosa es que quieran que 10 trabajadores, 8 trabajen en negro. Me parece que son cosas distintas. ¿Por qué está captando las inversiones Paraguay? ¿Cuál es el modelo paraguayo? Vos escuchás a la ministra de Industria que nos visitó el año pasado, y lo que ofrece es que tiene mano de obra muy barata. O sea, el esquema de captar inversiones de Paraguay es... ¿Pero no será porque el peso del Estado es cara y encarece la mano de obra por los aportes, por ejemplo? No, el peso del Estado es bajísimo en Paraguay. No, en Uruguay es bajísimo. En los países que tienen más desarrollo... ¿En Uruguay el peso del Estado es bajísimo? En los países que tienen más desarrollo, el peso del Estado es mayor que el Uruguay. Los países de la OCDE en promedio tienen un peso del Estado mayor que el Uruguay. O sea, los países que más se desarrollan tienen un peso del Estado mayor. Cuando decimos caso, son los países más justos. Y ves, Noruega, Dinamarca, es más, tienen un 30% de funcionarios públicos. Y Suecia... O sea, los países con más nivel de desarrollo no son los que tienen menos peso del Estado. ¿Ves los países más pobres? ¿No? Los más pobres, todo lo que es Centroamérica, con más nivel de desigualdad, tienen poco peso del Estado. Entonces, lo que digo, ¿el peso del Estado es bueno o es malo en sí mismo? No, yo qué sé. A ver, para controlar el medio ambiente, ¿previsar más peso del Estado? Creo que sí. Para descentralizar la educación en el interior, ¿previsar más peso del Estado? Creo que sí. Entonces, lo que hay que discutir... Pero para ahí distinto, porque tienen otras poblaciones, los ciudadanos aportan con sus impuestos un porcentaje altísimo. El peso del Estado es mayor. Altísimo. Lo que estamos diciendo. Pero les devuelve también. Claro, el peso del Estado... Y en Uruguay no tenés esa devolución. Más o menos. Yo qué sé, en el Uruguay del 2004 teníamos 4 de cada 10 niños con dificultades psicomotrices por hambre, con atraso o en riesgo a atraso. Y para mí que bajes indicadores, que me devuelve. ¿No? O sea, depende de cómo lo mire. Si hay 80.000 personas que antes no podían ver por ser pobres y hoy pueden ver, es para que me devuelven. Me siento más feliz yo. O sea, digo, mirá, esto me hace más feliz. Antes no había, y no había hospital de ojos y no se podían operar. Si hoy entran 4.000 gurises a la Universidad del Interior y han entrado en 800, ¿no? Eso para mí es que me devuelven. Porque los que hoy hacen Universidad del Interior son los que antes no podían hacer universidad. Entonces yo pienso que eso me devuelve. El boleto estudiantil gratuito para mí es que me devuelve. Que la mortalidad infantil en salud pública, que triplicaba la mortalidad infantil en el sistema privado, hoy tengas al Pereira como centro de referencia a trasplante de médula y que haya cero mortalidad materna en el año pasado, eso es que me devuelve. O sea... Hay una... Yo soy usuario de ACE hoy, ¿no? Y medio millón de uruguayos elegimos ACE por opción. Eso era posible hace 15 años. Yo hace 15 años por más amor que le tuviera... Igual hay un corralito mutual. No es que lo elijamos. De ese medio millón hay gente que no lo está eligiendo. De ACE, medio millón, elegimos ACE. Hoy estamos en ACE por opción. Lo que quiero decir es que... O sea, yo estoy en ACE porque quiero. Nadie me obliga a estar en ACE. Sí, bueno, pero hay gente que se queda sin la sociedad porque se queda sin... O sea, lo terminan por defecto entrando a ACE y después no puede salir. No, cuando entras a trabajar elegís mutualistas, hace 15 años era imposible que alguien dirigía a salud pública por opción porque estaba en tal deterioro la salud pública. Entonces, te devuelve o no te devuelve es relativo del lugar donde estás. Claro, si no tenías ninguna de estas necesidades, no estabas en los 4 de cada 10 niños que estaban con dificultades psicomotrices o alto riesgo, no estabas en los 20% de desempleado que había en Uruguay, no estabas en los que no podían entrar a la universidad, no estabas en los que por no tener el boleto de gatito no podían... Está bien, Oscar, pero vos estás cerca de los trabajadores. ¿Vos sabés lo que le cuesta a un trabajador de clase media o media baja es salir adelante en este país? Sí, claro. El costo de vida. ¿Hay un debe con la clase media? Es de todo un poco, yo entiendo lo que vos decís y un montón de cosas. Ahora, el que cobra 15 mil pesos, no puede vivir con 15 mil pesos. Pero ese no tiene peso de impuestos distintos, ¿no? O sea, al revés. A ver, el que cobra 15 mil pesos, el que cobra 15 mil pesos antes pagaba IRP y hoy estaría pagando 800, 700 de impuestos a los sueldos. Hoy no paga nada de impuestos a los sueldos. No puede un alquiler, no puede llegar a la vivienda. El alquiler, estoy de acuerdo. El alquiler, nosotros precisamos regularlo. De hecho, está en el programa de frente que el Estado tiene que construir viviendas y poner... Lo del alquiler es salvaje. O sea, la familia que alquila... En la comida es distinto. O sea, la evolución del precio de la comida no. Pero el precio de los alquileres te mastica más del salario hoy que hace 15 años. Ahí tenemos un indicador negativo, ¿no? Que tiene que ver con la especulación. Ahora, ahí la única forma es regular. Lo que dice el programa de frente hoy es que parte de las viviendas que construyas las pongas en alquiler para regular el mercado. Es una política que defiendo. Se aplica en Noruega. Te vas a enfrentar con sectores que dicen, no, libre mercado, libre mercado. Pero no puede ser que la evolución del precio de los alquileres esté por encima de cualquier... Ahora, lo que me dice el salario bajo. En Uruguay el salario mínimo era 1.200 pesos. Para poner una comparación de 1.200 pesos. No, yo sé que el salario creció. Estoy de acuerdo. Pero también el costo de vida creció. Y salía 15 pesos un boleto en Montevideo. O sea, en el año 2004 1.200 pesos de salario, 15 pesos boleto. O sea, quien cobraba el mínimo que las cajeras de supermercados o los guardias de seguridad estaban muy cerca del mínimo el jornal le alcanzaba para 3 boletos. El litro de leche valía 9 pesos. Costo de vida, ¿no? O sea, tu jornal te alcanzaba para 5 litros de leche. Una garrafa de gas valía 300. O sea, en el mes te podías comprar 4 garrafas de gas. 200 kiloguadas de luz salían 600 pesos. O sea, 15 días trabajabas para pagar la luz. Entonces, también de esa perspectiva del salario más sumergido mirando el costo de vida mirando qué era comprar las cosas si uno mira el punto de partida se mejoró insuficientemente. Pero creo que está mejor. O sea, se mejoró insuficientemente. Nadie puede decir que un salario de 15 mil pesos alcanza para vivir. Es más, a mí me ha tocado negociar salario y la construcción parte de un salario mínimo de 35 mil líquidos. O sea, no hay duda que... O sea, la discusión nuestra defendemos los salarios. Vengo de una tradición que defiende el salario. No, no, está claro. Y creo que el salario genera trabajo a la inversa, ¿no? Creo que muchos de los puestos de trabajo que hay en Uruguay dependen del mercado interno por lo tanto del salario. Que cuando se habla del recorte de salario como medida para captar inversiones no se tiene en cuenta que hay una tonelada de puestos de trabajo que dependen de acá y que si hay contracción de la economía también se pierden. Pero bueno, debate que tenemos aquí. Oscar, recién decía el Ministro Bonomi que se termina el hacinamiento de las cárceles a partir de junio. ¿Qué pensás? Las cárceles son un problema. Nosotros trabajamos hace unos cuantos años en el CONCAR y los avances en materia de centrar las cárceles en materia de educación y trabajo son muy insuficientes aún. Muy insuficientes aún. Y es dramático porque demuestra que funciona. O sea, vos cuando generás una salida acompañada esto es con patronato, con trabajo, con seguimiento la tasa de reincidencia es de un 7% y cuando esto no existe es de un 60 y pico. Y hay que involucrar mucho más a la sociedad en entender que ahí está el problema. La Presidenta Azmide de familiares víctimas de la delincuencia que mataron a su hijo en una rapiña trabaja con el patronato. O sea, nos educa diciendo, bueno, miren que esto acá hay que laburarlo. Nosotros tenemos la brigada también laburando con ellos. Tenemos un convenio Junta Departamental ZUNCA Cámaras para incorporar menores infractores también, con seguimiento. O sea, yo creo que no hay mucho para inventar. Los países con menos violencia son los que tienen menos agregación territorial, mejor distribución de la riqueza y más acceso a la cultura. Esas tres patas son centrales. Pero mientras resolver esas tres estructurales que creo que son las que hay que concentrar todo el esfuerzo, es decir, no puede haber barrios de pobre y barrios selectos, eso quiebra cualquier sociedad y eso genera después circunstancias de hacinamiento y afincamiento del narcotráfico y cultura delincuencial. Acceso a la cultura y mejor distribución del ingreso, el tema sistema carcelario y adiciones complejas son dos patas que hay que mirar. Pero el sistema carcelario no paga políticamente. No paga, pero está ahí una parte del nudo. O sea, yo soy de los que cree que la inflación punitiva es un fracaso. La viene probando Uruguay hace 55 años, 60 y pasamos de 1.200 presos a 11.000 y eso no nos hace más. Bueno, Bonomi el otro día estaba diciendo que se necesitaba subir las penas para poder rehabilitar adentro de la cárcel. Pero estoy en contra de esa mirada. Estoy en contra de la mirada de que subir las penas... A ver, estoy en contra de cosas que votamos, de cosas que votó el Frente. En un momento, un año como mínimo para un menor por una rapiña. Como que eso te arregla. Y además, como todavía no tenés resuelto el tema del sistema carcelario desde el punto de vista de la rehabilitación, reproduce. Tenemos cerca de la mitad primarios que después terminan en una circunstancia saliendo peor. Con el estigma, aparte, de los gurises que están... O sea, ¿crees en lo que dijo Bonomi que en julio se resuelve el tema del hacinamiento? No, es que el tema de las cárceles no es solamente el hacinamiento. El hacinamiento es una parte. No, ya sé, pero yo te estoy preguntando sobre lo que las declaraciones de Bonomi genera una circunstancia de descomprimir una parte del problema. Pero el problema de las cárceles es bastante más que el hacinamiento. Es el conjunto de las políticas salidas. ¿Pero crees que es posible esta promesa que hizo Bonomi que en julio se termine el hacinamiento? Es muy probable porque se construyó una cárcel que tiene mil y pico de plazas más. Ahora, el problema de las cárceles y el problema de la violencia en la sociedad es bastante más complejo que la rapiña. El problema de la violencia en la sociedad son 40.000 denuncias que hubo el año pasado por violencia de género es que en la mayoría de las casas hay violencia contra los niños. O sea, discutir, abordar el tema de la violencia social, de la violencia en la sociedad. Es que estamos pescindonos porque hubo un clásico y no se mató nadie o no hubo incidentes violentos. O sea, la violencia en la sociedad es un fenómeno bastante más complejo que el operativo policial. Esto no quiere decir que vos a bandas de narcotraficantes la vayas a combatir con un tratado de filosofía. Una banda de narcotraficantes tenés que tener una mejor policía, más tecnificada. Pero en Uruguay se duplicó la cantidad de presos en estos 15 años y eso nos hace más seguros. ¿Me explico? Bueno, muy bien. ¿Te parece? ¿Te puedes quedar unos minutos más? Sí, me puedo, me puedo. Porque tenemos otras preguntas para hacerte. Tenemos que hablar también, bueno, obviamente sobre los desaparecidos que fue un tema en los últimos tiempos que estuvo en el tapete. Así que si te quedás un poquito más, nos hacemos una pausa y volvemos. Dale. Quedate ahí, ya venimos. Bueno, quedó planteada la pregunta. ¿Qué tiene que decir de los jubilados? Los jubilados son socios de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, aumentan lo que aumenten los salarios. Entonces cualquier medida que aumente los salarios al lado aumenta las jubilaciones. A la inversa porque es así constitucionalmente. Cualquier medida que recorte o rebaja los salarios se lleva puesto a los jubilados. O sea, yo tengo claro que no es, el problema no es solo... con el sistema de la seguridad social que no tiene que ver, no es directo eso. No, lo que digo... Eso no funciona así directamente. No, es que, a ver, las jubilaciones por constitución entonces en medida que los salarios aumenten, aumentan las jubilaciones. Los salarios decrecen, decrecen las jubilaciones. Yo tengo claro que el problema no es solamente redistributivo sino que es productivo. Que el desafío que tiene Uruguay es de cambio en la matriz productiva. Para eso la inversión en investigación y desarrollo clave, un sistema integrado de formación profesional. ¿Subir la edad de jubilación? No, me parece que no, que no tenés que arrancar. Yo al revés participé de la discusión del diálogo de seguridad social 2005-2008 que la bajó. Pero que la bajó con una lógica. Si hoy tenés 60 años y tenés que salir a buscar trabajo, nadie te da. Nadie te da. O sea, quien está desempleado a esa edad, porque en realidad el trabajador uruguayo promedio se jubila a los 63. Pero ¿cómo haces entonces? No encuentro la manera. Tenemos una pirámide envejecida. Envejecida. Tenemos una cantidad de... Pero dejame decirte... Los sistemas de seguridad social son complicados en todo el mundo. Son complejos, pero lo que digo es el trabajador uruguayo no se jubila a los 60 en general, se jubila a los 63, 64. ¿Cuándo se jubila a los 60? Cuando quedas sin trabajo. Y si cuando quedas sin trabajo a esa edad no tenés trabajo, es un drama. O sea, salí a buscar trabajo, cerró tu fábrica, cerró tu empresa, hubo una reestructura y quedás sin trabajo a esa edad, es muy complejo conseguir trabajo. Cuando extendimos a un año el seguro de desempleo al mayor de 50 años, lo hicimos sobre la base de estudios que demostraban que el mayor o la mayor de 50 años conseguir trabajo a esa edad le llevaba al triple de tiempo. Entonces, no tiene que ver con darle un beneficio porque sí, es que en esa edad es muy difícil poder completar los años para jubilarse. Entonces yo creo que hay que seguir manteniendo en esa condición que es la condición en la que se jubila la mayoría de la gente. Cambios en la seguridad social yo creo que hay que hacer un montón, hay que atacar la evasión de aportes, todavía hoy tenemos uno de cada cinco trabajadores un poco más que no tiene aportes a la seguridad social. Creo que hay que revisar las exoneraciones a la seguridad social. Lo primero que se exone a una empresa es el pago de aportes patronales. Bueno, también explica la circunstancia del déficit de seguridad social. La contribución para la seguridad social que hacen los países más desarrollados es mayor a la que hacemos nosotros. Hay que reformar la caja militar donde ahí sí tenemos un agujero negro de arriba. Más aportes. No, hay que reformar la caja militar porque ahí tenemos un agujero negro de arriba de 500 millones de dólares y creo que hay sectores que tienen privilegios que son difíciles para mí de explicarme. Por ejemplo, una empresa aporta X, o sea, aporta 7,5 por cada trabajador, ¿no? Cualquier empresa, salvo las rurales. Yo voy a decir, bueno, las rurales habría que beneficiar al pequeño productor rural, al productor familiar, a los 25.000 productores que tienen apenas el 5% de la tierra. Pero hoy tenés un productor de 3.000 etarias que igual es beneficiado. Entonces vos decís, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la justicia tributaria que determinados sectores que concentran riqueza en el agro... Si hay algo que no es justo la política tributaria, porque acá lo que gana más paga más es una mentira más grande que una casa. Y voy a... El que tiene más saca la plata de... No, no hay duda. Saca y no saca porque vos mirás la evolución del IRAE. O no le duele, por lo menos, no le duele tanto. Vos mirás la evolución del IRAE y el IRAE casi se duplicó del 2014 al 2018. La renta empresarial casi se duplicó. Entonces, claro, cada vez que hablas de mover cualquier milímetro la renta empresarial o actualizar el catástrofe rural, medidas que no estén pensadas en lo tributario en sí mismo, sino que estén pensadas en el sentido de decir, bueno, hay que incrementar la inversión en vivienda para generar trabajo y atender un problema social como el del techo, hay que incrementar la inversión en investigación más desarrollo para un cambio a la matriz productiva y en un momento de contracción de la economía revisás una medida contra el ciclo económico, tenés una campaña de espanto, es decir, no toquen nada, no se puede hacer. Sin embargo, los estudios de CEPAR, los estudios de la OUDE, reflexionan acerca que América Latina es el continente más desigual del planeta, entre otras razones, por lo poco que tributan los sectores, lo que decís vos, los sectores que tienen más ganancia acumulada. Entonces, también pensar en mecanismos que permitan que los sectores que tienen más ganancia acumulada tributen más a los efectos de impulsar políticas públicas para el desarrollo y lo que está en discusión. A mí van varias cosas que voy sumando y digo, ¿de dónde va a salir la plata? Porque en realidad, con todo lo que vos planteás, en general, va contra, digamos, la inversión o esa sensación me da. Te dan ganas, es como desestimulante. A ver, yo al revés, al revés. Mirá, yo cuando digo, si vos tenés un país que va a invertir, a ver, casi triplicar la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hace una semana y media estuve en Tacuarembó, en la universidad de Tacuarembó, hay un grupo reducido de científicos que está estudiando la modificación genética del argarrobo para pensar en plantaciones que sean soporte a futuro de un complejo forestal madera muebles, ¿no? Si vos haces la línea de investigación, pongo esta como cualquier otra, la fortaleces, los resultados van a ser a más mediano plazo o más corto plazo que si no la fortaleces. Entonces, cuando vos decís, el Estado va a hacer un fuerte esfuerzo desde el punto de vista de la inversión en investigación, hay algún tipo de inversión que vos atraés, no la inversión que está buscando no pagar nada y pagar sueldos de miseria. Otro tipo de inversión. Cuando vos decís, bueno, vamos a fortalecer un sistema integrado de formación profesional donde la UTU, que hoy tiene casi 80 carreras terciarias, la universidad, que tiene alcance nacional, el INEFOB y la UTEC, se articulen para formar mano de obra altamente especializada. De repente, la inversión que viene es la que busca esa mano de obra altamente especializada, no la que busca pagar dos pesos. La que busca pagar dos pesos va a ir a Paraguay. Cuando vos tenés un sistema de compras del Estado que se articule a los efectos de potenciar el cambio de la matriz o un sistema financiero que fomente el cambio de la matriz, la inversión que querés captar es la que tenga que ver con esa estrategia de desarrollo, que no es la inversión espuria, la que dice, bueno, yo si pago salarios de 3 mil pesos o 4 mil pesos y no tributo nada, ahí sí vengo. Entonces, también es qué tipo de desarrollo querés buscar, si es inclusivo o es exclusivo. Y ese es un debate de los más importantes que hay que dar en la campaña. Oscar, sin querer cortarte, un tema que no queremos dejar de abordar y que Sofía lo planteaba hoy era el tema de los desaparecidos, que es un momento álgido, ¿no? Vos sentís que el Frente Amplio hizo lo suficiente en la búsqueda. Un momento dramático. Yo creo que la sociedad uruguaya... Como que hay que pararse y decir, bueno... Nosotros estamos medio en una deuda muy fuerte, la sociedad uruguaya toda. ¿Qué nos dejó claro los acontecimientos de la última semana? Es que hubo quienes mintieron toda la vida, o sea, sectores vinculados a la impunidad de las fuerzas armadas y de los sectores civiles que participaron abiertamente del golpe de Estado y de los 12 años de dictadura, mintieron toda la vida, ¿no? Eso es lo que queda claro con las confesiones de Gabasso. En segundo lugar, lo que queda claro que es más preocupante es que tenemos una parte de la oficialidad que justifica el terrorismo de Estado, ¿no? Que también habría que recomponer desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque en realidad la guerrilla en Uruguay tuvo funcionamiento hasta el 72, la dictadura es del 73, o sea, la dictadura no tuvo que ver con ninguna guerrilla, la dictadura tuvo que ver, o sea, miremos la lista con una ofensiva contra el movimiento social organizado, 12 años de terrorismo de Estado y tenemos una oficialidad que todavía lo justifica lo que es muy grave. Lo tercero, el sistema político creo que no estuvo a la altura porque las veñas eran para haberse votado de urgencia, o sea, las veñas que destituían a tribunales de honor que estuvieron integrados diciendo que no, falta el honor a las fuerzas armadas... Pero lo que pasa es que en el Palacio Legislativo lo que dicen es que en realidad eso le corresponde al presidente y que el presidente no lo hizo. A ver, es un debate en términos formales, lo que estoy diciendo en términos de señal política... Pero si el presidente podía hacerlo, ¿por qué no lo hizo? De vuelta, esa es una interpretación jurídica, hay otra. Pero en vez de dejar la duda, ¿qué hizo el sistema político? A ver, destituyen a Manini y hubo dirigentes que se van a decir es un excelente ministro, excelente comandante en jefe, o sea, en el mismo momento que lo destituían por agraviar a la Suprema Corte de Justicia, no todos, yo sé que Sanguinetti no salió, pero Lacalle y Alonso, sí, los dos eligieron eligieron en ese momento para reivindicar la figura de un comandante en jefe que nada más y nada menos atacaba a otro poder del Estado, o sea, una violación de la Constitución pero gravísima. Y Menéndez no fue también una especie, o sea, lo que digo es, si mirás solo al Palacio Legislativo, al Poder Legislativo... ¿Dónde está el foco? O sea, el foco está en que tenés una parte de la oficialidad que justificó el terrorismo de Estado. Tiene que haber mucha claridad en la condena y nos metemos a discutir, lo que para mí, a ver, yo fui a lo que planteé que toma, no debería seguir hasta porque sus aclaraciones fueron muy confusas. Tomás, estamos hablando del secretario Ahora, el problema es las comunicaciones internas de Presidencia o que el sistema político tiene que dar una señal contundente de rodear una decisión de decir, bueno, acá este tipo... Justo fui a ver el domingo ausencia de Mides y Tarrosa, donde entrevistan a parte de los comandantes en jefe a la salida de la dictadura, donde decían, miren, que si nos obligan doy un golpe mañana. Esa fue la salida de la dictadura. No me recordaba, aparte tenía 10 años cuando se previo. Esa era la oficialidad que teníamos a la salida de la dictadura, diciendo, ojo lo que hacen porque hubo un golpe mañana. Bueno, que haya sectores de la oficialidad que justifiquen el terrorismo de estados de enorme gravedad y que el sistema político es una señal contundente y se trence Pero eso también tuvo que ver en un punto en que no hubo procesos, digamos, no hubo procesos por los desaparecidos ni por nada, porque hubo gente que torturó y que siguió dando clases dentro del ejército. Sí, que siguió dando clases y no solo clases, sino que están sueltos. Yo fui a acompañar a la familia de Paita, uno de los ocho obreros de la construcción desaparecido al juzgado el año pasado. Vimos a Sandra Ulises, Ulises tuvo que ver con la desaparición. volvamos acá. de Omar Paita, de Omar Paita, de Félix Ortiz. O sea, todos conocemos a Caleta Gómez. Sí, bueno, pero yo lo que digo es, Tabaré Vázquez fue presidente y fue presidente dos veces. ¿Qué hizo Tabaré Vázquez? No, que se fue, se entró a los cuarteles, se buscó restos desaparecidos, hay algunos de los principales responsables que están presos, hubo reparación para los presos políticos, hubo sitios de la memoria. ¿Te parece que el Frente Amplio hizo lo suficiente? Lo que se hizo es insuficiente, porque también hubo, también hubo, dificultades para acceder a sus artigos en determinado momento, una relación compleja con familiares en otro momento, demoró mucho la fiscalía especializada en crímenes de deshumanidad, la fiscalía que se... Pero ahí es como que estás separando, perdón, pero estás girando como hacia afuera, ¿cuál es la responsabilidad del Frente Amplio? De vuelta, de vuelta. O sea, por los derechos humanos desaparecidos e investigaciones hizo más el gobierno del Frente que cualquier gobierno anterior. Eso es indiscutible. Es más, yo recuerdo a Gonzalo Aguirre decir, cuando un gobierno intenta entrar en los cuarteles no lo van a dejar, ¿no? Y se encontraban los restos de Chávez Sosa, de Miranda, hubo... Algunos de los... Pero Oscar, los propios familiares desaparecidos hablaron con Mespartina y se dijeron que ni siquiera se los recibió en una reunión. O sea, un partido, con todo respeto, un partido que se embandera con esa lucha. ¿Vos te parece que no los llamen en una reunión? ¿No les den una reunión? Estoy diciendo las dos cosas. Estoy diciendo las dos cosas. ¿No? O sea, en materia de investigación de los temas de derechos humanos hubo cosas que son avances indiscutibles. Hubo avances en las búsquedas, hubo avances en las causas. Los primeros procesados por temas de derechos humanos son a partir del gobierno... ¿No hubo avances en la Comisión para la Paz? A partir del gobierno de Frente Amplio, antes no hubo ninguno, antes no se había entrado en ningún cuartel, antes no hubo reparación ninguna para los presos políticos y fueron sectores... o los que promovieron la impunidad abiertamente y trabajaron en contra de cualquier solución jurídica en la que... Hablen hoy de los desaparecidos. Solo tenemos una deuda. Ahora, lo que no quiero colocar al costado de la deuda es quienes sí... Bueno, los que tuvieron integrados al proceso de la dictadura, consejeros, funcionarios, embajadores, ¿no? O sea, a ver, o los sectores gremiales sociales que fueron consejos económicos de la dictadura. ¿Llegan los cuatro precandidatos? No, va a llegar uno. Ojalá sea yo. ¿Vas a ser vos? Claro. No, no, pero si llegan a la ciudad, si llegan a la cinturna. Si llegan a la cinturna. Sí, esa es la falla más reiterada. O sea, alguien puede pensar que hay un precandidato que se baja. ¿Con qué argumentos? Y no sé, ¿por qué no? Es joda. Todo puede pasar en política todo posible. Han pasado cosas increíbles, la bajada de su guía, que se va para Sartori, que después se tira el precandidato, que después sale con sanguinidad. Lo de Verónica Alonso que no conocía a Sartori y ahora... O sea, todo eso ha pasado increíble. En el Frente Amplio no va a pasar después de que... Y otra pregunta, ¿el Congreso del Frente Amplio puede definir que el que salga no salga o no? No, el que gana, gana. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, muy bien. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Y nos conocés acá. No, vengo. Vos sos guapo. No, vengas. Vamos, vamos.